La novia de Javier Milei, ese es el título, ni primera dama ni nada, la novia, la novia del presidente. ¿Cómo andas, Fátima? ¿Todo bien? Bien, preparándome con todo. Mucha expectativa. ¿Vas a ser a Marixa? Todo puede ser, sí, es un personaje que me encanta. ¿Algún político? Sí, como ustedes saben que los tienen. ¿Moria va a estar? Todavía no, y bueno, voy a preguntar por Instagram, a ver si... Porque es la obra, 100% Fátima lo elige la gente, entonces vamos a preguntarle a ver... El 26 estrena Fátima. Sí, el 26, así que ya me estoy yendo a Mar del Plata, al Teatro Roxy, al Teatro Roxy. ¿Estás nerviosa? Como todos los veranos, imagínate, la adrenalina de los nervios del debut, así que bueno. Es un debut muy especial porque estás, bueno, de novio con el presidente, ¿no? Y bueno, la verdad que estoy muy, muy feliz, saben, es una relación hermosa, así que estoy muy, muy feliz y bueno, y yéndome a Mar del Plata, así que muy movilizada. Bueno, ¿cómo estás con el tema del asesoramiento? ¿Viste que todo opina? Bueno, Fátima, a ver en este rol difícil, que es un, digo, más allá que vos sos un artista, por ahí estar en el foco de todos y mirar, ¿cómo lo vivís vos eso? Bueno, nada, lo vivo, nada, escucho, obviamente que escucho a todo el mundo y nada, y me disfruto mucho este momento, sí, estoy disfrutando, estoy disfrutando. Sí, ahí está Guillermo, ahí está Guillermo Marín, ¿viste? Disfruto mucho este momento y nada, estoy feliz, eso es lo importante, estar feliz. Recién Guillermo le decía que hay una pre-venta bastante importante. Sí, muy, una pre-venta muy buena, así que la gente está con ganas de pasarla bien, de ver este, este show tremendo que vamos a presentar a partir del 26 de diciembre en el Teatro Roxy en Mar del Plata. Está preguntando todo el mundo, es un show familiar como siempre, así que va a estar increíble. Vamos a abrir con Taylor Swift, imagínense. La decisión de no hacer a Moria, ¿es un tema artístico o es un tema también para evitar problemas? Porque hablábamos con Guillermo hace un ratito. No, es un tema que vamos renovando el show, simplemente eso, no tiene ni nada, ninguna connotación de ningún tipo. Simplemente vamos renovando el show, se va ayornando, nada, nada más que eso. Es un personaje hermoso, pero bueno, estamos, ya te digo, renovando el show, pero no tiene... ¿Cristina va a estar? Vengan a verlo el 26 de diciembre, 100% Fátima. ¿Vos te sentís primera dama o te sentís Fátima, artista de hace años? ¿Cómo te sentís? Ah, chicos, pero siempre vamos a hablar de lo mismo, saben que me conocen hace muchos años, nada, me conocen como artista, de hecho me estoy yendo, mirá, estoy llegando tarde ahora al ensayo, así que nada, me encanta y saben que amo a Javier, así que me encanta ser su novia y nada, y lo quiero mucho. Bueno, si viralizó una imagen que seguramente la viste, la de Victoria Villarueva, adelante tuyo, que decía que le olías el pelo, la viste. Sí, se viralizó, fue como un meme ahí, no sé qué pasó, nada, yo estaba simplemente cuando voy siempre a una iglesia, a una catedral que suelo apoyarme así, y estaba pensando en lo que se estaba diciendo y en la oración, y simplemente fue eso, un acomodarme, pero obviamente que no me voy a dormir en un segundo. Y se ve que lo pasaron como en cámara lenta, donde se me ve que cierro los ojos, pero porque estoy pensando en ese sentimiento. ¿Aguada te asesoró, puede ser, con algo? Juliana Aguada, ¿te estabas asesorando con algunas cosas? Mirá, mucha gente se acercó con muy buena predisposición, Juliana también y otras personas también, a darme su opinión, y me parece que es muy bien recibido por gente que es idónea en el tema, así que está buenísimo. Javier, ¿va a ir a verte a Mar del Plata? Ay, bueno, vengan a verlo, vengan a Mar del Plata. Cuando vamos a alguien, se me sienten a olvidar, y se ordenan las piezas del rompecabezas, y ella nunca la olvida. ¿Y Arraso no va a Mar del Plata también con su obra? Me gusta para a Mar del Plata, decir que estás comprometida. No, tú comprometida, pero a Mar del Plata, esperá, pero a Mar del Plata, nadie se lo sabe. Pero a Mar del Plata, me encanta a Mar del Plata, me encanta a Mar del Plata. ¿En Mar del Plata? ¿En Mar del Plata, no? Amorosamente, no, que está Luciano Castro en cuadro. Yo digo que, bueno, no sé cómo viene esa pareja, pero parece que viene bien, con Luciano Castro. Sí, 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 para producirla. No, que digo que está claro, con muchas ganas de producirla. Ay, no, 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 no.